dos de la tarde con dieciocho minutos. Le agradecemos que siga en la segunda emisión de señal informativa y a quien también le agradecemos su visita el día de hoy es Alfonso Partida Caballero, quien nos va a hablar de la reforma en el sistema de justicia. ¿Viene a complicarlo? De eso nos va a hablar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, José Ángel, buenas tardes. Efectivamente, la reforma vino a complicar la justicia en Jalisco. Es una reforma mal hecha. Es una reforma de manipulación. Porque si hacemos un ejercicio de coherencia, se supone que todas las reformas del Estado deben de ser para mejorar por lo que se debe hacer con una visión de Estado, una reforma que abarque todo el escenario. Pero lamentablemente en Jalisco no sucedió. Todos esperábamos una reforma judicial que tendiera a resolver los problemas más urgentes y necesarios para garantizar una justicia que respondiera a las necesidades de la sociedad jalisciense, que solucionara los grandes problemas estructurales de rezago, de organización, así como la corrupción, el nepotismo y los procesos administrativos amañados, desordenados, manipulados por un sistema cómplice y permitido, permisible desde las altas esferas de Jalisco, que persiste a pesar del cambio prometido, y que ni el legislativo ni el ejecutivo quieren desenmascarar y atacar. Se esperaba que pusieran un cerco a la intromisión y manipulación de grupos de poder, partidos políticos, diputados y ejecutivo. Se esperaba una respuesta puntual a la sobrecarga de trabajo en los juzgados y salas del Supremo Tribunal de Justicia. De igual manera, una limpieza de la nómina cargada de integrantes de propuestas ilegítimas de partidos políticos, de recomendaciones del Ejecutivo y de familiares judiciales, para poder estructurar correctamente una necesaria carrera judicial y establecerla como un indicador necesario para que como, ya que como está actualmente, es una carrera viciada para integrar a estos grupos de manera manipulada en los cargos judiciales. Todos esperábamos una reforma que planteara los derechos de los trabajadores y empleados con sus garantías, tanto laborales como administrativas, horarios de entrada y de salida, así como prestaciones y retabulaciones de sus nombramientos. Se esperaba además una reforma donde se ponga un alto al método corrupto de asignación de expedientes a jueces a modo y a litigantes a modo. A través de la oficialidad de partes que establece un control corrupto y descarado que es solapado por algunos consejeros, esto se debió de haber transformado en un mecanismo de transparencia verificable administrativamente y certero para garantizar la imparcialidad en los asuntos y su asignación. Fue una reforma sin diagnóstico preciso, sin sentido, que sólo reforzó el clientelismo que tanto dijeron reprochar los gobernantes. Ese clientelismo partidista y la intromisión descarada del ejecutivo y legislativo para controlar los nombramientos de jueces y magistrados, que eso es lo único que va a garantizar esta reforma. Se estableció en este un remedio de reforma, la realizaron o plantearon la realización de exámenes de conocimientos donde son ellos y sólo ellos, los diputados y el ejecutivo donde designarán a los que ellos mismos van a calificar. Ellos crean preguntas, ellos crean reactivos y realizan sus evaluaciones de casos que ellos mismos evaluarán bajo sus criterios políticos. Esto es que a final de todo, los diputados van a calificar quién al que van a designar como magistrado. Trabaron por más de un año la designación de magistrados con la creación de una instancia de exámenes de confianza que fue ilegal, que no tiene estructura ni reglamentación y que no se puede echar a andar ya que no se pusieron de acuerdo para la designación de los evaluadores. Los resultados de la reforma, por último, son catastróficos. Un proceso trabado que tiene ocho magistrados sin poder ser nombrados, esto es, el 23% de los magistrados como déficit de esta reforma. Más de seis meses sin poder nombrar un consejero en el Consejo de la Judicatura y que se acercan otras dos vacantes y que van a traer como consecuencia la inmovilidad del Consejo de la Judicatura con todo lo que representa el ámbito de jueces y personal administrativo. Es un órgano de evaluación, además, sin sustento con un retraso de un año, una intromisión descarada de partidos, una autonomía e independencia totalmente vulnerada al máximo, una transparencia y rendición de cuentas no atendida. En conclusión, una justicia totalmente vulnerada en Jalisco, donde los ciudadanos como usted y como yo, sufrimos las consecuencias de manera negativa. Esto no es justicia. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias por su comentario, Alfonso Partida, caballero, por este comentario sobre el sistema y sobre la reforma al sistema de justicia. Continuamos con la información.